Ah, ¿Arturo? ¿Me tocó? ¿Cómo estás con Arturo? Contra el Sol y Scofield, contra Cara, no conozco, contra el señor Jeans, contra este weón, acá. No entiendo, no he entendido tu pregunta Diego Paul, muchas gracias por tu estrellita loco. Muchas gracias por tu estrellita Manuel Enrique, que chucho, que es un stream de Dobs a P, es un stream de familia weón, de la amistad P, es de la familia, que chucho podemos hacer a ver, ah, superon, muchas gracias por las estrellitas igualmente, loco. De vaquero cara con sombrero, de vaquero cara con sombrero, de vaquero cara con sombrero de vaquero. ¿Qué gracias por las estrellitas loco? No, no, no. De tocando no está bueno. Muchas gracias a Paco Jaerte, Paco Jerte, por ser este colaborador del stream, loco, sea muy bienvenido, muchas gracias de verdad. No, no, he tocado un partido de agosto, contra señor jeans, contra el sol y scoffield, contra cara. Mandí mi rey hermoso, ya volví de chambear y romperme el lomo para comprar y donarte tus estrellitas, cachame y besito en tu potito blanco, cara con sombrero de mi mande. Muchas gracias de estrellitas, loco. Se bienvenido. ¿Qué pasa Jorguito en chucha? ¿Tú estás? ¡Ahí, Paige! Gracias por la detrás de Richard. A la verga. Van a negar concha tu madre, on the damn. ¡Ah! Ahí está. Estamos a 6 ya. Minuto 5. En un matchup counterpikeado. Estamos bien, pese en la línea, weón. Necesito un nivel más, en línea. De ahí voy a farmear los stacks. Ojalá gane el 50-50. Ojalá gane el 50-50. Voy abajo, voy abajo que chucha, voy abajo, weón. No me voy a salir arriba esta mierda. Yo estoy sintiendo salir una regeneración abajo. Puta madre, weón, otra vez. Mejor no hablo nada, weón, porque chuta madre, on. Bueno, entonces el sábado somos en la hortia de colaboradores. Dios mío. Esta vez te toca el rol de pasivo así que te pones un disfraz de conejita. ¡Ah, la mierda, Gerardito! Ah, en el ácido. ¿Un qué? ¿Mil? ¡Mil estrellitas, Gerardito! Muchas gracias, weón. ¡Ah, la mierda, weón! Muchas gracias, Gerardito, por las mil estrellitas. ¡Ah, la mierda! ¡Hey, Egon! ¡Ah, He взiculado! ¡Ohhh! ¡Tan Kyle respiroó, estrellas! ¡Ah bien! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Saber stun! ¡Saber stun! Oh, he died No, 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 no Acá inflexión Bueno jajajajaja Es así Esa autojeusz No te Будan Y Y Y Y Y Y Y Oh Se muestra, se muestra Se muestra, se muestra Se muestra Manor Se muestra Manor No he visto que tenía Manta De verdad me ve caben a perder oro Vale un duelo Se muestra 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 ¡Muchas gracias por las 500 estrellitas, loco! ¡Muchas gracias! Mucha vez despertado, Anthony, por las estrellitas. ¡Hala! ¡Mierda, man! ¿Tapuis? Estofado con los brazos, cara pensativa, cara revolviéndose de la risa, lanzando besos, lanzando besos, lanzando besos. ¡Hala, mierda! ¡Pero, pero, 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 estofado, me dice, ¿no? ¡Ahí está! ¡Pues vamos! ¡Hee! ¡Muchas gracias, Anthony, por las 1000 estrellitas! Sorry, gente, yo no tengo dos monitoras. Por eso, que a veces, a veces no veo, porque... ...cuando estoy jugando... ¡Ay, su madre, es difícil ver, weón, todo! ¡Uh! ¡Oh! ¡Puta madre, weón! ¡Me distraí, weón! ¡Muchas gracias, Anthony, por las 1000 estrellitas, weón! ¡Claro, pez, brother! ¡Claro que soy fuerte, pez! ¡What the fuck! ¿Qué chucha fue este daño, man? No tenía crítico. O sea, no tiene crítico, ¿no? ¡Holy shit, me trajo de nuevo, dude! ¡Fuck! ¡He dies! ¡Dude! ¡I like Shadows even now! ¡Holy fuck! ¡Look, top! ¡We can kill Clock! ¡Gimme, gimme, gimme, gimme! ¡Gimme, gimme, gimme! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡No, no! ¡No, no! ¡Woo! ¡Más muertos, Olly! ¡Scoffield! ¡Pleee! ¡Muere, mierda! ¡Vamos, wey, weyvón! ¡Muere, mierda! ¡Muere, mierda! ¡Scusa! Ja, ja, ja! ...¡This is gonna burn! ¡Ah, pues, gente! ¡Es más difícil! ¡Ah! ¡Hey! ¡Como, Ch show! ¡Car, chame, 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 chame... Vamos a correr.